Música Te voy a resumir mi México, así que guarda un segundo Tenemos una de las siete maravillas del mundo infeliz Aquí somos la tierra del maíz Y estamos orgullosos de nacer en este país De presidentes mediocres tenemos un historial Si no fuera por ello seríamos potencia mundial Aunque le tengas tanta rabia y odio al mexicano Si vienes a mi tierra cualquiera te da la mano Bueno los avantes ahora del parachoques son estos Sellamos todo aquí Y todo acá También una parte por aquí, aunque este se tiene que recortar Porque lo cortamos más, va por esta línea, lo cortamos más abajo Esta hay que recortarla, tal vez hasta la de arriba, ya veremos En realidad creo que hay una línea derecha, por eso quedó mal No sé qué pasó ahí Bueno esto también hay que recortarlo más Y recortar las partes de aquí que sobresalen Y luego vamos a pasar a quitar los faros de vuelta Y dejar que esta madre se empareje un poco así O sea que quede más como el frente, ¿no? Parejo Porque este borde no me gusta, obviamente hay que emparejarlo De alguna manera Y veremos qué se hace Tal vez nomás cortar esto y anchar este pedazo de aquí Aquí no le puse Esto se ha pegado con silicón pero todavía falta lijar, tumbar, cortar Y dejarlo bien Quedar toda la cinta que se pueda, todo lo demás Ya no lo ocupamos Y bueno, esa madre en medio No sé si la vaya a quitar de vuelta O si la pegamos de vuelta con silicón Ya veremos Aquí nomás es falta poner silicón también para que pegue Es silicón industrial así que aguanta Y bueno, voy a poner machas ahora por arriba como están esos Pero por la parte de atrás Por si acaso Y bueno, voy a poner más de dos Ahorita eso es temporal Ahí va Ahí va Ah Sellamos con silicón también todas estas madres Porque si le pongo bondo se va a meter Así que lo que voy a hacer es recortarle Y pasar una capa de bondo por arriba Liza Nomás así, rápida Y ya tendré que quedar Ya tengo el bondo también Pero eso vamos a hacerlo otro día Y hay que acabar el cofre Lo que faltó de bondo Nomás es poco lo que le falta Pero bueno Me gusta como se ve en realidad el parachoques así Ya bien Bien hecho, bien quedado O sea, se ve curado, ¿no? Parece como un Como si fuera Medio miñato también por la frente La parte de abajo Todavía no estoy seguro Que más le vamos a adaptar Porque me gustaría que fuera más así Como el El Toyota 86 A trueno Y ahí va De colores Todavía no estoy seguro De batiendo en estos dos Incluso está pensado en tono negro No sé la verdad Que color pintarlo También he llegado a pensar todo blanco Pero blanco Lo taché Me gusta este color Como se ve Porque este En contraste con el otro Se ve sucio No sé Como demasiado opaco Me gusta el color de este Pero no queda O sea Se transparenta mucho Y el de aquí Queda bien Casi con una sola pasada Es el mismo que le pusimos acá Pero obviamente Ahí nomás le pasamos así Ocuparemos B Que bueno También la parte esta de ahí La pasé en superficie plana De metal La mina nomás así pura Tal vez por eso quedó Con ese toque también Y obviamente no se puede hacer eso Dejar todo el carro Completamente Vamos a ver que he hecho Tal vez en los videos de adelante Ya cambiemos Pongamos los espaciadores Y calemos los rines 18 Los que traen llanta Bueno 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 Logramos que el carro Fuera Tanto así más Angosto Y creo que salgo bien Otra cosa que a muchos No les va a parecer Por como se ve ahorita esto Pero va a quedar bien Confíen en mí Es que Esta cosa plana También me gustaría Nomás que aquí Para redondearlo Es el pedo Y eso No lo voy a tocar todavía Voy a ver si puedo conseguir Otro parachoques Y Hacerlo con el otro O bueno Dependiendo De cuál esté más feo Porque Ese sobresalido No me gusta Creo que plano Que de estilo Como el El Honda Honda SRX Que lo se llama Como plano Así Como medio hatchback Darle un poco Ese estilo Y pasarle Unos difusores Atrás Y eso hará Que salga También más Los 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 escapes Sin necesidad De sacarlos Más No me gusta Eso Que sobresale Tampoco Creo que Teniendo eso Parejo Así Y la parte De acá Quedaría Perfecto Como me lo imagino Debería No sé De lo que yo creo Pero Vamos a ver Que he hecho En el siguiente video Ya seguiremos Trabajando en esto Quindando la cinta Lo primero que vamos a hacer Y Así también Voy a ponerle Espuma De la que se expande Por la parte de atrás Para reforzar Y para tener Estabilidad En todo el cuerpo Y A detallarlo Todo Eso va a ser Todo Más quería Enseñarles Que he hecho Paz